Lo único que quedo yo, en mi dios, es jugar, nada más. Ah, no pasa nada. Uy, están saltando. ¿Por qué carga tan dentro? Ay, 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 qué problema, qué difícil que me lo hacen. Este está a punto de saltar. ¿Cómo se fue esto posible? Ahí estamos. ¿Qué hacemos? Ay, 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 por dios. Ehm... Elegido Ultra Impact. Aprocho a Wave Digital Digital. Un profesional debe estar... Yohana, eso es lo que... Eso es lo que... ¡Oh, dios mío! Vamos a cometer en brujo. Deku, te comentiste en brujo. Plus Ultra. No... Tú puedes ser un E. Dado dos E. Y su que me odia. Oh, por dios. Deku, de... ¡Dios! Capricho de Bacubo. ¿Cuál es el... Capricho de Bacubo? Explosión Bacubo. Porque no... Este... Este tipo no se... No... No leía el nombre. Choto Todoroki. Ah. O... ¿Cuánto? ¿Cuánto? O... 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 ¿Cuánto? Tsuyu azu, azui perdón. Momo. Momo, ca... Yodos, un nace. No se... O... La hojita este... Miryoto Gata Bebé. Este pato que tiene... Tiene este hombre. Choto mice... Oh, por dios. Ian. I am a house ¿Cuántos son? Son millones Ayuda, sufrimiento, salve No lo puedo hacer Aquí estoy Al for the sake of a better society Todo el poder bien de una sociedad mejor Como un eddy creo que decía Lo que puedo hacer Destruir Destruir Joder ¿Por qué no destruir todo? ¿Por qué no destruir el lado de los villanos? ¿Los villanos? Tomura chica de aquí ¿Me sigue? Este es Davi Oh, por Dios Davi El nombre más corto que he visto es mi Oye, la chica está Hímico Oh, Hímico Como la de Comison Oh, Spiderman Twice Spiderman se volvió Oh, este tiene un pico de cuervo A ver, Howl ¿Para jugar con Davián también? ¿Hidawarker? ¿Paní? Stein Día de Davián Muscudoso Está Redestro Ayuda Ayuda a no sé qué madre Estás bien Ah, este de acá Alfa Ay, mío Su capricho es el mío ¿Con quién vas a pelear? Con tu madre No eres O Dos villanos Con dos villanos Hombre ¿Qué me ves cara de Tresioner? Me ha sido Ultra Impat Ok, ahí está Deku Sí, soy yo Soy yo Estoy ahí Sucu Día, día Día Me odia Bueno, después voy a traducirlo y voy a saber Déjenme jugar, hombre Ok, ya, ya, ya Hemos salto esto No, si la introducción de no Bueno, bueno, bueno No me dejan jugar el juego Ya vi todo esto Quiero jugar O sea, mañana Oigan, me he mostrado todo esto Ya sé, todo Ok, no No me puede cargar más rápido esto Bueno, voy a inventar lo que voy a cubrir Cargada ¿Qué hay de todo esto? Sí, Kazuki, Bakugo Deku Este güey ¿Quién es? Chototodoki, ok Estos videos mismos de Shukuro y el de Cars 2 El color es el de Japón Yo, Uraraka Teningira 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 Tenya 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 Eiji Eijiuro Eiji Eiji Aben Eiji Suya Azui Y su lucha Y su lucha de la gana Y su lucha de la gana El lucha de creación Miren donde queda cosa Voy a hacer que se me está cargando Ya se le Ya se le prendió el motor Se le prendió el motor Me lo dice en serio El azul, ¿qué es eso? Este tiene el nombre más cortado de todos House Ehh Plumas No se que mal El frame Chris Asustado Teningira 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 De las viñas Teningira Este tipo de aquí Cómo de la chica Podrían que Desprecie Todas Lo de las socias Wah Que bueno saberlo Yo voy a meterme en todo lo que yo hago Se transforma Hace dos veces Hace dos veces Hace doble Ah, claro, claro, el pico del pollo, o sea, de... ¿Por qué no caerlo? ¿Por qué que lo ven rápido esto? Estrés postraumático. Traición. Dios mío, que un puño de acero este bato. ¿En quién deberías pelear? ¿Dos edos? ¿O dos villas? ¿Con dos edos? Amigo, ¿puedes caerlo más rápido, por favor? ¿Se va a repetir la instrucción hasta que... ...te definiría el chico que fue... ...me muestra cómo se da la radio? ¿Me he spoileado? ¿Aún no habla la radio? ¡Sí, sí, ya sé! Es que no... ...se va a repetir toda la instrucción hasta que... ...calde esta cuestión. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¡A mí! Bueno, después voy a traducir todo lo que dice el juego... ...en inglés. Puede ser un héroe. No veo ser dos edos. Su... ...ni mi vida. Dice que... ...no sé qué más la radio. Su capricho es de one four. Katsuki va con... ...no fui desafiado a mi gol... ...ya. Explosión al tope. Para convertirme en una persona que quiero ser. ...me... ...me... ...mital fluff. Mi tido chumpegano La verdad es el 0 El mío Un tino llamado Soy una pared, es una pared, no lo sabía yo Es una rana Es una rana Suyo es una ranita El mío tiene Crease, se crea, crea Ay Dios mío Ay Dios mío, tengo que esperar que cargue 700, 517, ¿en serio? Eso tengo que esperar para que cargue todo esto Esto ojo me ¿Me entienden? Hellframe Ayuda, sufrimiento, se acabó No temas, aquí estoy Y cómo se ilumina todo ¿Cómo fue? La vida de los vianos Todo por la vida de una sociedad mejor Opa La vida es tan difícil Todo lo que puedo hacer Destruir Destruir Ay Dios mío, los vianos ¿De qué forma destruiríamos todo? ¿Por qué no destruir cualquier cosa? De a dos vianos Les pienso todo en la existencia Todo lo que vivo Todo lo que respiro Tomura Chalabi Decay Voy a cargar todo con el asesino de a dos Blueframe Este tiene Blueframe Me dejé al frame Ah, que anima No, que no Transformación Se transforma la chica esta Esta es el que Literalmente su hambre Su capricho es doble El pico de 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 Ahí Overhaul Asesino de a dos Brawl Cooler Diga de vianos Muscular Aumentación muscular Estrés Se te ha hecho todo esto Ay Dios mío Estás bien Ahora Aquí estoy ¿Con quién pede a días? ¿Con dos cedos? ¿O Dos vianos? ¿Con dos cedos? ¿Con dos cedos? Bueno, yo traigo la foto A lo que dice aquí La historia de Eku Le puedo traduzco Y se va a solucionar Este problemito Si, si Si, entiendo Perfecto Yo le puedo traduzco Bueno Si, si Ay Dios mío Se está Ah Coño Estoy castigado A ver toda la introducción Hasta que De los villanos De su amigo De los villanos Hasta que se cargue Toda esta cuestión En serio Creo que voy a jugar mañana No sé No sé la verdad No tengo idea ¿Por qué cabrían tan de esto? Porque esa era una introducción Que se Eh Podían haber puesto Cuando tenían la introducción Una vez hecha Podían haber puesto Una imagen Donde aparecían Todos Los villanos O sea Los villanos Y los villanos Pero no Mejor Repitamos Sabemos que los jugadores Cuando juegan el juego Vean la introducción Una Yota 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 Que gran idea Ok A ustedes se Acabrían A ustedes se Acabrían la mejor idea De todas Pero Que se repita La maldita Introducción Una Yota 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 Jode A ver La introducción Si me gusta Pero es que Igual quiero jugar ¿Me entiendes? He abolido A ver La introducción Una y otra Ahora Mientras Ahí Todos se presentan Dicen Lo suyo Soy House Un hombre Muy rápido Para mi Pero bien Ahí está Este es Hellframe Entonces Ender Y su Capricho Es Hellframe No teman Aquí estoy Y es Allframe Igual que Aquí vienen Dos viados